Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad, la tierra como la tierra. Es el relato de la señora Lilian Saucedo, una pobladora humilde del barrio Santo Tomás de Ciudad del Este. Aseguró haber encontrado y palpado la sangre que caía de los ojos de la Virgen de Caacupé. Una profesora de mi hija, de nombre Gloria, vino a visitarme. Halagó nuestra casa y dijo que era preciosa. Preguntó si podía ingresar al santuario que mi marido hizo aquí en mi casa. Cuando nos fijamos, encontramos a la imagen de la Virgen de Caacupé con lágrimas de sangre. Tocamos y nos quedó en la mano y en la ropa la mancha roja. Fue el sábado 17 de junio en el barrio Santo Tomás de Ciudad del Este. Después de ocho años quitamos de la pieza, nunca la hemos quitado. Estoy sorprendida y emocionada debido a que no creía en la Virgen María. En el barrio Santo Tomás de Ciudad del Este es el sábado 17 de junio en el barrio Santo Tomás de Ciudad del Este. Dijo además que informaron a los sacerdotes locales quienes vinieron, vieron la sustancia de color rojo, tomaron muestras y llevaron para los análisis laboratoriales con el objetivo de determinar qué es esa sustancia roja que brotó de los ojos en la imagen de la Virgen de Caacupé. La Virgen María del Este es el sábado 17 de junio en el barrio Santo Tomás de Ciudad del Este es el sábado 17 de junio en el barrio Santo Tomás de Ciudad del Este.